Bueno, muy buenas tardes. Estamos, ¿sí se escucha? Es que tiene que prenderse aquí. ¿Ya se escucha? Sí, hola, buenas tardes. Es que va a ser transmisión en vivo. ¿Sí? ¿Nos escuchamos? Sí. Muy bien, bienvenidos a la conferencia Acumulación por Desposesión, Disyuntivas del Estado y el Derecho en México. Y estamos muy congratulados, congratuladas por la presencia del doctor Luis Arizmendi. Bueno, vamos a dar paso a la conferencia. Él es reconocido como uno de los más destacados representantes del pensamiento crítico en México y América Latina. Fue discípulo directo de Bolívar Echeverría. Ha sido director a lo largo de más de una década de la revista internacional Mundo Siglo XXI, revista de frontera de ciencias económicas y sociales del IPN. Ha sido invitado a impartir alrededor de 70 conferencias magistrales e internacionales en diferentes países de América Latina, Europa y Asia. Entre sus conferencias magistrales internacionales en los años recientes se encuentran El Estado contrahegemónico ante la crisis epocal del capitalismo, entre otras. Autor del libro El Capital ante la crisis epocal del capitalismo y múltiples publicaciones. Coordinador de libros como Horizontes de la Vuelta del Siglo, entre otras. Luis Arizmendi, muchísimas gracias por estar en el CEICH. Nos da mucho gusto a discutir un tema como el de acumulación por desposesión. ¿Qué implicaciones tiene para el Estado, para el derecho? Que es un tema que estamos abordando aquí en el equipo interdisciplinario que tenemos. Y que gracias a Josué también te tenemos acá por la conexión. Autores como David Harvey, y bueno, vamos a discutir entre otros, han explicado que la etapa actual del capitalismo se compone por la persistencia de prácticas depredadoras de acumulación primitiva u originaria, considerada así por la teoría general de acumulación de Marx y seguida por el desarrollo teórico de Rosa Luxemburgo a lo largo de la geografía histórica de la acumulación de capital. Esto ha llevado a argumentar que la acumulación originaria no quedó en el pasado, sino que es un proceso permanente que acompaña el proceso del capital. De ahí la propuesta de sustituir la denominación de primitivo u originario a un proceso en curso como el actual por el concepto de acumulación por desposesión, que seguramente tú nos abundarás o incluso criticarás algunos de los puntos que tienen o coincidirás con David Harvey y otros autores. Este concepto es uno de los más empleados actualmente por las teorías sociales y económicas críticas. No obstante, tiene como antecedentes los debates álgidos en torno a los nuevos cercamientos. Hay un rango amplio de procesos de acumulación originaria que estamos viviendo actualmente y que nos gustaría mucho discutir en esta mesa en México y en muchos países del ORBE. Mercantilización y privatización de la tierra y expulsión forzosa de las poblaciones campesinas, supresión del derecho a los bienes comunes, la transferencia de la fuerza de trabajo en mercancía, supresión de las formas de producción y consumo alternativo, deuda pública, sistema de crédito, tráfico de esclavos, que hoy sería trata de personas. En ese sentido, la conferencia que nos presenta hoy el doctor Luis Arizmendi nos ayudará a comprender estos procesos de acumulación por desposesión que se están viviendo actualmente en nuestro país y preguntarnos qué papel juega el Estado en esto, qué papel juega el derecho. Bienvenido Luis, todos ustedes. Pues muchas gracias por la invitación, por principio pues a Josué. En efecto, pues me da mucho gusto que este equipo que tienen integrado por acá, con Aleida Hernández y los camaradas, esté trayendo una inquietud de suma importancia para el debate en América Latina, como es el de la conexión entre la crítica de la economía política y el derecho. El tema, como lo plantearon, es correcto, acumulación por desposesión y disyuntivas del derecho y el Estado en México. De esa manera como que pueden identificarse las tres dimensiones que están en juego. Voy a llevar a cabo una intervención que aborde primero la presentación de mi periodización mi periodización de la acumulación por desposesión, que es en función de la cual doy cuenta de lo que ha pasado con el capitalismo mexicano en la vuelta de siglo. Después pasaré a dar cuenta de las disyuntivas del Estado en América Latina para que desde ahí se pueda identificar en qué lugar se encuentra la configuración del Estado mexicano y ya con estos dos planos abordados, entonces tratar las disyuntivas del derecho contemporáneo. Bueno, sobre lo primero, creo que el concepto de acumulación por desposesión de Dave Harvey es un concepto que resulta por demás pertinente para abordar la fase actual de la acumulación capitalista porque es un término que está poniendo énfasis en el hecho de que el capitalismo de la vuelta de siglo se ha vuelto crecientemente violento y que ha desplegado una ofensiva sobre dos fuerzas productivas esenciales del proceso de reproducción social nacional. En primer lugar, por supuesto, sobre bienes públicos, esto es algo inmediatamente identificable, pero también, en segundo lugar, y esto es más profundo que lo anterior, hay una ofensiva desplegada para llevar a cabo la apropiación inédita, el capitalismo no lo había hecho nunca antes, sobre bienes comunes, sobre bienes comunes que nunca habían sido antes objeto de apropiación privada, ahí hay una ofensiva inédita, por ejemplo, la ofensiva sobre la apropiación privada de los códigos genéticos o sobre el agua. Ahora ya, en el caso de Japón, hasta sobre el aire, porque en Japón ya empezó la venta del aire, ya no es nada más la mercantificación del agua. Entonces, es un término que está mostrando algo que es propio de la acumulación originaria, pero que no es ya acumulación originaria. Insistí en tratar a esto como acumulación originaria, evidentemente tiene el problema de que, si bien se pone énfasis en que hay una embestida peculiar, porque hay procesos de apropiación violentos nuevos en curso, sobre los bienes públicos y los bienes comunes, si bien se pone énfasis en eso, sin embargo, el término de acumulación originaria tendría evidentemente el problema de llamar originario al capitalismo contemporáneo, que no tiene nada que ver con la acumulación originaria, sino que esto ya tiene claramente como su plataforma la mundialización capitalista por ser más consolidada. Estamos en una crisis epocal en la que, si bien no es seguro que el capitalismo se derrumbe, la tendencia preponderante va en esa dirección, aunque no sería necesariamente a mediano plazo, puede ser bastante más prolongado el proceso, sin embargo, de todos modos no hay como garantizar que el futuro es destino y que ya estamos en la fase invariablemente terminal del capitalismo. Así que, acumulación originaria no sería un término ad hoc para dar cuenta de lo que está sucediendo, sin embargo, sí es algo que está contenido en la esencia del término acumulación por desposesión, está indicando que hay una ofensiva en la acumulación capitalista contemporánea, desplegando, imponiendo una doble desposesión sobre bienes públicos y sobre bienes comunes. Ha habido una polémica reciente con el término de acumulación originaria, de acumulación por desposesión de Harvey. Me tocó oírla hace unos días que la formuló Armando Bartra, aunque ya tenía noticia de que algunos estaban empezando a desplegar. La medida en que se señala que acumulación por desposesión no es lo mismo que acumulación capitalista, porque aquí los mecanismos clásicos de explotación de plusvalía no estarían en juego, así que una cosa es la desposesión como fundamento de la acumulación, otra cosa es la explotación como fundamento de la acumulación, y no habría que tanto cargarse hacia acumulación por desposesión para explicar el capitalismo del siglo XXI. Creo que esta es una disyuntiva innecesaria, creo que es una antinomia innecesaria, porque el término desposesión es un término suficientemente amplio como para incluir dentro de sí, no sólo desposesión de bienes comunes, desposesión de bienes públicos, sino también, por supuesto, desposesión de plus trabajo nacional. La explotación de plusvalía no es algo que esté vinculado antinómicamente, como en desconexión, en exterioridad, con la desposesión en torno a los bienes comunes y los bienes públicos. De hecho, cuando más se está hablando de la acumulación originaria, de ninguna manera se podría implicar que acumulación originaria no contiene dentro de sí explotación de plusvalía. Si la esencia del concepto de acumulación por desposesión es la acumulación originaria, y en todo caso hay que precisar, porque estamos en una investida para llevar a cabo la apropiación privada inédita capitalista sobre dimensiones del proceso de reproducción social que antes no habían sido objeto de la apropiación, y por eso es que nos parece que hay que reconocer esta convergencia en esencia de acumulación originaria y acumulación por desposesión. Si es así, entonces debe quedar claro que en la acumulación originaria también hay explotación de plusvalía. Así que no es la acumulación por desposesión una configuración antinómica respecto a la acumulación capitalista. Para nada. Creo que cuando se señala eso, más que un detalle conceptual, lo que emerge es un reto teórico, porque justo el problema se vuelve el desciframiento de la articulación, entre la acumulación capitalista regular y la acumulación capitalista que hace valer la desposesión. Y allí una necesidad invariable de desarrollar la crítica de la economía política, la frontera en la cual concluye el libro tercero, emerge. Cuando Bolívar Echeverría llevó a cabo su aguda intervención sobre lo que él dio en llamar la renta tecnológica y también la renta natural, abrió una perspectiva que asume el reto de desarrollar el libro tercero del capital, tal como está constituido actualmente, hacia lo que debería haber sido el libro sexto, o sea, el libro dedicado al mercado mundial, a la economía planetaria. Si se ve así, entonces, esta aguda intervención que originalmente llevó a cabo Bolívar Echeverría en el Fernando Brudel Center de Nueva York, en una conferencia en la que estuvo Giovanni Arrilli en la mesa y con el auditorio Immanuel Wallerstein, y que se volvió un ensayo que le traduje y le publiqué en Mundo siglo XXI, número II. Toda la colección de la revista se puede ver en la web, así que ahí se puede fácilmente encontrar este ensayo. En ese planteamiento, Bolívar Echeverría introdujo una formulación de primer orden. La intervención que lleva a cabo permite dar cuenta del hecho de que en las relaciones de poder de la economía mundial hay un choque inevitable, un choque imperioso, un choque ineluctable que se impone entre la renta tecnológica como arma del capitalismo metropolitano, digamos del norte, y la renta natural como una mediación inicialmente defensiva que tiene que ejercer el capitalismo, digamos, periférico, o si se prefiere, del sur. No estoy usando los términos centro-periferia en un sentido convencional, como para aludir a un solo centro y unas periferias, o que el centro necesariamente va a transferir de manera indetenible su mejor desarrollo tecnológico a la periferia. No. Me estoy refiriendo a la zona de poder estructural, donde hay un núcleo que monopoliza la vanguardia en la técnica planetaria, y hay un resto de configuraciones del capitalismo que pueden constituir diferentes constelaciones en donde se articulan zonas periféricas. Así hay varios centros, hay varias periferias. Y este choque es estructural. No hay economía mundial sin relaciones de poder permanentes. La hegemonía es inmanente al funcionamiento de la economía mundial capitalista. No hay manera de que no existan relaciones de poder entre los diferentes capitalismos. El debate que abre Bolívar y Echeverría cuando está hablando de la renta tecnológica y de la renta natural es de suma importancia para poder explorar el choque que está sucediendo entre la metrópoli y las periferias, o si se quiere, entre norte y sur. Es decir, lo que sucede es que el monopolio de la tecnología de vanguardia le permite al capitalismo metropolitano imponerle a los capitalismos periféricos una transferencia inevitable de enormes porcentajes de su valor nacional, enormes porcentajes de su plusvalía nacional, pero también puede significarse de importantes porcentajes de lo que debió ser salario. En la medida en que la periferia ocupa un lugar de cola en la estructura de la técnica planetaria, tiene que intentar defenderse de este tributo estructural que debe rendir a la metrópoli. Y eso lo hace haciendo valer el establecimiento de la defensa de la renta natural. El mecanismo que va por delante para que los estados periféricos intenten proteger el proceso de reproducción social de sus naciones, dado que está invariablemente investido, no sólo por la explotación de plusvalía, sino por la transferencia ineludible que hay que llevar a cabo a través de la renta tecnológica hacia la metrópoli, las formas defensivas que los estados periféricos despliegan tienen que hacer uso invariablemente de la renta natural, el monopolio sobre sus recursos naturales excepcionalmente ricos, o lo que es lo mismo, el monopolio sobre sus recursos naturales estratégicos cumple un papel fundamental para intentar obtener recursos a corto plazo que de alguna manera permitan mejorar la calidad del proceso de reproducción social nacional. Entonces, en las relaciones de poder de la economía planetaria, la renta tecnológica es un arma clave para la ofensiva del capital metropolitano contra los capitalismos periféricos, y la renta natural como fuente de la renta nacional es una mediación imprescindible para que los capitalismos periféricos intenten defenderse de la ofensiva que despliegan sobre ellos los capitalismos metropolitanos. Insaciados, insaciables, los capitales de la metrópoli siempre buscan más la maximización de su tasa de acumulación, así que buscan investir las formas defensivas que despliegan los capitalismos periféricos. Los capitalismos periféricos están imposibilitados para ser el doble de los capitalismos metropolitanos. Todas estas ilusiones de que los países de América Latina podrían ser el doble, si no de Estados Unidos o de Inglaterra, al menos sí de Portugal, todas estas ilusiones tienen que ver con no captar cómo funcionan las complejas relaciones de poder de la economía planetaria. Es imposible, hay una relación de poder estructural. Y aunque haya mundialización de las revoluciones tecnológicas, las revoluciones tecnológicas se difuminan sobre la economía mundial en función de esta estructura tecnológica, que garantiza el lugar de la periferia permanentemente. No es irrelevante el marco de acción que pueda tener el Estado, pero esta polaridad es estructural. En este sentido, la defensa de la renta natural como fuente de la renta nacional siempre cumplió un papel clave, no sólo para defender el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo nacional, para intentar proveer a la fuerza de trabajo de acceso a los alimentos, para intentar proveer de cierto acceso a la vivienda, etc., sino que además, por supuesto, sirvió para la construcción de la infraestructura de la economía nacional y para, entonces, el despliegue de la acumulación capitalista. En América Latina es por demás evidente el contraste entre la acumulación regional y la acumulación en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la acumulación capitalista está comandada por el capital privado, la infraestructura del país se construye con base en lo que hace el capital privado. En América Latina no, es el capital social nacional, o sea, el Estado, quien tiene que encargarse de la construcción de la infraestructura. Y eso es hacer uso de la renta natural como fuente de la renta nacional para edificar las condiciones de desarrollo de la acumulación capitalista, no sólo de protección de la fuerza de trabajo. Esto genera, entonces, un choque estructural del que deriva en una tendencia un tren secular. Está aquí Bolívar Echeverría utilizando una expresión brodeliana, Brodel fue el que pidió que se tradujera así, o sea, que se mantuviera la expresión en inglés, tren, un poco como para que se buscara poner énfasis en aquello a lo que él buscaba dirigir la mirada, que es captar una tendencia que atraviesa siglos. El tren secular que rige la marcha del capitalismo para Bolívar Echeverría pasa a ser un tren en el que juega un papel central, el choque entre la renta tecnológica y la renta natural. La ofensiva de la renta tecnológica es a derrotar la renta natural como fuente de renta nacional para los capitales más periféricos. Que estos dejen de poder hacer uso de la renta natural para defender la reproducción de su fuerza de trabajo nacional para propulsar sus propias formas de acumulación capitalista. Visto así, entonces, emerge que lo que sucede en la vuelta de siglo posiciona a México como el país que más gravemente ha avanzado en la derrota de la renta natural como fuente de renta nacional. Si en algún lugar del mundo puede verse el triunfo de la renta tecnológica sin tener que recurrir a una dictadura militar o a una invasión bélica, ese es México. En México pasan cosas que en Irak exigieron una guerra, una invasión extranjera, que en Chile exigieron una dictadura militar, igual en Argentina. Aquí pasó como victoria de la renta tecnológica. El hecho de que México sea el único país, el único que ha seguido al pie de la letra durante 35 años el consenso de Washington, ha introducido un giro muy drástico para nuestra nación. México pasó de ser un país prototipo en el ejercicio de la soberanía nacional, lo que marcó sobremanera la configuración del Estado y el tipo de derecho que aquí se ejerció en el siglo XX, a ser un país prototipo en la derrota de la renta natural, en la victoria de la renta tecnológica, y entonces un país prototipo en las nuevas formas de subordinación que la metrópoli impone a la periferia en la vuelta de siglo. Es impresionante lo que ha sucedido con los gravísimos retrocesos que han pasado en nuestro país, y que de hecho son mucho más que retrocesos porque no fuimos hacia atrás. Lo que ha sucedido con México no había pasado nunca. Esto es peor que en la época del porfiriato. Por eso no cabe llamarlo neoporfiriato. Esto es peor. Ni con Porfirio Díaz se había llegado tan lejos. En este sentido, es muy importante dar cuenta de la articulación que existe entre la explotación de plusvalía en todas sus modalidades y la acumulación por desposición. Una dimensión no niega la otra, la desposición no niega la explotación, se articulan. Y se articulan de manera muy compleja entre sí. Cuando se explora las fases de la acumulación por desposición en la que México se ha embarcado en la vuelta de siglo, se puede ver claramente cómo se articulan. Y se articulan de manera, digo así, muy compleja. Puede empezar la discusión por dar cuenta de que la primera fase de la acumulación por desposición para México se anda entre 1982 y 1988. Es cuando, entrando en crisis, el proyecto del Estado nacionalista, que más o menos México había dado en buena parte del siglo XX, porque aprovechando la fisura que abrió la Segunda Guerra Mundial, más ampliamente se puede decir el periodo de entreguerras, Lázaro Cárdenas avanzó muy bien como para colocar la nacionalización de la industria petrolera como motor del desarrollo económico nacional. Esto, de hecho, no solo fue derivado de una estrategia audaz por parte de Lázaro Cárdenas, hay que decir que ahí hay una paradoja histórica ineludible. En la medida en que Estados Unidos estaba concentrado en la ofensiva contra Europa y después en la reconstrucción de ella con el Plan Marshall, o luego en la reconstrucción de Japón, el capital estadounidense no tenía la capacidad económica suficiente como para encargarse por igual del control del desarrollo económico de América Latina. En este periodo se dio una paradoja histórica porque la necesidad del Estado Nacionalista vino de abajo, de la periferia, digamos, pero también vino de arriba. También era una necesidad del capital mundial, que hubiera Estados Nacionalistas en la periferia porque el capitalismo metropolitano no podía encargarse de comandar todo el proceso de acumulación por acá. Una paradoja histórica fue la que hizo posible la ventana de oportunidad para que se desarrollara el Estado Nacionalista y en esa fase la renta natural fue fuente de renta nacional durante varias décadas. Pero a partir del 82 sucede un giro que tiene que ver con lo que la clase política hace. Por supuesto que sí hubo una programación por parte de Estados Unidos para formar cuadros que tuvieran una cultura pro-estadounidense. Los presidentes mexicanos que fueron a estudiar a las universidades americanas no fueron simple y llanamente por iniciativa personal. Sí hubo un programa de capacitación preestablecido en Estados Unidos dirigido a contar cuadros, cuadros políticos que podían volverse candidatos presidenciables. Y México fue el país en el que mejor triunfó ese esquema, ese esquema estratégico diseñado por el Pentágono y por la CIA. Y en ese contexto cuenta lo que la clase política hace, se adapta, se acopla a la dinámica que Washington quiere imponerle a nuestro país. Pero no solo, sino que también lo que hay es una dinámica en la cual la acumulación capitalista mundial está cambiando. La crisis de los 70 hace necesario que se transite hacia una nueva configuración y entonces no bastan los mecanismos de explotación de personalidad absoluta, relativa y extraordinaria, sino que incluso para potenciar estos hace falta imponer nuevas configuraciones de la acumulación que van a dar pie al despliegue de la acumulación por desposesión. La primera configuración de la acumulación por desposesión, que se anda entre el 82 y el 88, gira en torno a la imposición de la acumulación por desposesión del salario nacional. Ya la intervención que había hecho Romaro Marini había dado cuenta muy bien de cómo es que las relaciones de poder de la economía mundial imponían la presencia estructural de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo en nuestra región. Yo prefiero hablar del término sobreexplotación, una línea en la que también le gustaba hacerlo a Bolívar Echeverría, no me gusta tanto usar el término supreexplotación, porque el término supreexplotación, sin dejar de ser correcto en la medida en que se pone énfasis en que hay una especie como de explotación agrandada, visto bien, habría que decir, hay como una especie de explotación espuria o artificial, se está sustrayendo valor al valor necesario en la jornada laboral y se vuelve así, fuente de ganancia capitalista, un valor que no debió ser, nunca ganancia capitalista. Si bien el término supreexplotación está indicando que está además de la explotación convencional, esta especie de explotación espuria o artificial en juego, sin embargo se presta al malentendido de creer que es una explotación muy grande lo que está sucediendo. No es como que muy preciso el término, por eso me gusta más el término de sobreexplotación, que es un término que está indicando que además de la explotación de pluralidad en todas sus modalidades, no solo la absoluta, hay otro mecanismo de expropiación de valor al Fondo Salarial Nacional. Romaro Marini en la dialética de la dependencia asocia la sobreexplotación a la pluralidad absoluta, pero jamás redujo la sobreexplotación a la pluralidad absoluta, yo tuve oportunidad de dialogar con él personalmente sobre esto, le pregunté directo si la sobreexplotación solo se podía vincular con la pluralidad absoluta y él me contestó explícitamente que no. Tenía claro Romaro Marini que la sobreexplotación podía suceder con la pluralidad relativa y la pluralidad extraordinaria. Las otras modalidades de la pluralidad pueden perfectamente abrirse paso y suceder esto que en verdad es un robo, una violación de la ley del valor en la relación capital-trabajo, porque no se está pagando el salario según lo que vale la fuerza de trabajo, sino que se le sustrae valor al Fondo Salarial Nacional. Romaro Marini había dado muy bien cuenta de cómo es que la presencia del intercambio desigual, o para decirlo mejor, en los términos de Bolívar y Chiverría, la renta tecnológica como arma en las relaciones de poder de la economía planetaria, había impuesto como una relación de poder que había llegado para quedarse en el capitalismo dependiente y la presencia estructural de la sobreexplotación laboral. En la medida en que América Latina tiene que rendir un tributo regular hacia Estados Unidos, no hay para dónde hacerse, se impone la sobreexplotación permanente de la fuerza de trabajo. Por eso, jamás, América Latina podría ser el doble del capitalismo metropolitano. Todas esas ilusiones reformistas pertenecían al mito del progreso, a la ilusión de que su desarrollo era una fase previa a la que después podía venir el desarrollo si es que las cosas se hacían bien. El horizonte que abre Marini es este, pero cuando estamos hablando de acumulación por desposesión del salario nacional, el término es llevado más lejos. O sea, no estamos hablando de la sobreexplotación estructural, sino estamos hablando de lo que podemos calificar como una explotación cínica o brutal. El adjetivo está dirigido a dar cuenta del hecho de que se trata de una sobreexplotación que hace valer la violencia, ya no sólo la violencia económico anónima, sino una creciente violencia política para garantizar, arrebatar salario a la fuerza de trabajo nacional. El estreno de la deuda externa como ariete que detona el golpazo al salario nacional se dio en Argentina, en la dictadura militar de Videla, entre el 76 y el 82. Y lo que sucede en México entre el 82 y el 88 repite lo que acababa de suceder en Argentina, pero sin dictadura militar. Es una maravilla este país. Se impone lo mismo y entonces en este periodo se da una explosión de la deuda externa que se cubre con cuatro décadas de regreso contra el salario mínimo nacional. La gráfica que hay de la historia del salario mínimo es impresionante porque se ve una caída espectacular. Se ve una caída espectacular, es impresionante y de ahí para adelante no se ha recuperado a México. Pese a que después la tasa de ganancias sí se recuperó en el país, la tasa de salarial, bye bye. El capitalismo con la revolución informática convirtió la sobreexplotación en una de sus principales armas en la ofensiva contra la clase obrera a nivel internacional y de hecho mundial. Mundializó la sobreexplotación laboral, dejó de ser solo un arma contra los capitalismos periféricos. Se volvió un arma contra la clase trabajadora en la economía planetaria. Pero lo que sucede entre el 82 y el 88 muestra entonces una ofensiva en la que la acumulación por desposesión no se lleva a cabo solo a través de los mecanismos regulares de la explotación de personalidad, sino que se lleva a cabo a través de un proceso muy complejo de sustracción de porcentajes muy amplios al fondo salarial nacional. La década de los 80 para México es frecuentemente conocida como una década perdida. Hubo un crecimiento económico prácticamente nulo porque sucede una compleja reestructuración tecnológica y sucede el inicio de un proceso que después va a tener claramente una configuración mucho mayor. Arranca el proceso de privatización de las empresas del Estado. Es el inicio del capitalismo neoliberal. y en esta fase el tejido tecnológico que existía anteriormente, un tejido que cohesionaba al país a su interior, es durísimamente investido. No sólo es que el tributo que hay que pagar por la deuda externa golpea fuertemente la acumulación y entonces la transferencia hacia el exterior es muy amplia, sino que además esto está generando un impacto muy profundo en el plano del valor de uso para el funcionamiento de la economía nacional. Hay una transición y entonces muchas empresas empiezan a quebrar. El Estado deja de funcionar como la fuente que articulaba la generación digámoslo así de bienes de capital, de medios de producción. Lo poco que México hacía para el desarrollo tecnológico entra en jaque y en ese proceso se inicia de manera muy drástica una metamorfosis de la estructura tecnológica de la economía mexicana que entonces se empieza a convertir en una red tecnológica vinculada hacia el exterior. Se empieza a vincular más bien en los corredores verticales de la acumulación transnacional concentrada por las corporaciones estadounidenses el modo en que funciona la economía mexicana y México pasa de ser una gran industria nacional hacia una gran maquiladora internacional. la intentona de impulsar el desarrollo tecnológico y económico nacional colocando el petróleo como fuente de desarrollo entra claramente en jaque claramente en jaque y lo que va por delante es la metamorfosis de México para convertirlo en una de las economías que ofrece una de las fuerzas de trabajo más baratas a la economía planetaria. El estreno de esta transición sucede ahí entre el 82 y el 88 ahora ya llegó bastante lejos porque a nivel de los países de la OCDE México tiene la jornada laboral más larga y el salario más bajo. Tenemos la jornada laboral promedio de nueve horas y media o sea tenemos un retroceso de más de un siglo y medio en lo que concierne la lucha internacional por la jornada laboral. Es una maravilla lo que pasa en México y entonces sí es posvalía absoluta extensiva con uno o dos empleos más sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Empezó como una sobreexplotación cínica o brutal en el 82 88 porque digo ya no es solo sobreexplotación es sobreexplotación cínica porque en Argentina para hacer esto hubo que hacerlo con violencia militar. Si uno revisa los porcentajes de sectores sociales que fueron impactados para generar desaparecidos en la época de la dictadura de Videla pues uno puede ver que en Argentina fundamentalmente los desaparecidos son obreros. La ofensiva fue sobre los sindicatos de lo que se trató fue de imponer la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. La deuda externa no sirvió para impulsar el desarrollo económico para nada. Fue para el enriquecimiento de una elite militar fue para el enriquecimiento de una pequeña burguesía neoliberal y de las transnacionales pero no fue para el desarrollo económico nacional. Lo que sucede en México es similar una deuda externa que explota y una sobreexplotación cínica que hace valer una violencia represiva creciente. Con Salinas eso va a ser muy claro. va a ser muy claro con Salinas va a ser por demás evidente que se hace valer la violencia política de manera selectiva pero estratégica para garantizar el funcionamiento de esta forma de acumulación por desposesión. Entonces hay una desposesión del salario nacional para nutrir la acumulación capitalista en México y en el exterior en un momento de transición histórica cuando está sucediendo la década perdida. No hay antinomia no hay antinomia para nada sigue en pie la pluralidad absoluta se va a llevar más lejos sigue en pie la pluralidad negativa y hay sobreexplotación ¿cuándo está la antinomia? No existe no existe son dos procesos que están juntos y de hecho para sostener la acumulación dada esta crisis que empezó en los 70 y que México está ya en los 80 pues se vuelve muy importante hacer valer la desposesión del salario nacional si se insiste en entender esto como la acumulación capitalista convencional creo que lo que no se va a ver es que se está imponiendo la violación regular de la ley del valor en la relación capital-trabajo eso no quiere decir que la ley del valor en general se va a violar el capitalismo funciona de manera contradictoria con la ley del valor cuando la viola tiene sentido que lo haga para después cumplirla toda violación tiene sentido como premisa de un cumplimiento ulterior de la ley del valor tiene sentido que no le pagues a la fuerza de trabajo todo lo que corresponde por su salario pero el valor que no le pagaste y que está en las mercancías pues luego hay que transformarlo en dinero para que se pueda convertir en plus capital si no no tendría sentido haber no pagado el salario nacional por lo que corresponde entonces toda violación de la ley del valor es premisa de su posteo de cumplimiento hablar de violación de la ley del valor no quiere decir que la ley del valor en general dejó de ser vigente quiere decir que la tendencia de la ley general de la acumulación capitalista si lleva a una creciente violación de la ley del valor en la relación capital-trabajo el salario apunta históricamente a no cubrir la dimensión histórico-moral la reproducción digna de la reproducción de la fuerza de trabajo social nacional y no hay antinomia todo esto sigue en pie y va adelante la explotación de pluralidad ahora es muy notorio porque este mecanismo no es un once upon a time o sea no estamos hablando de lo que pasó en los ochenta sino que esta fase de la acumulación por desposesión instala una dimensión de la acumulación por desposesión que llega para quedarse se vuelve permanente de ahí en adelante persiste la desposesión del salario nacional persiste sigue su marcha entonces ahora es muy notorio que está ahí el entrecruzamiento entre plusvalía absoluta extensiva y sobreexplotación de la fuerza de trabajo nacional también se puede ver el entrecruzamiento entre sobreexplotación y plusvalía relativa porque las industrias en las cuales se introducen innovaciones tecnológicas para empezar la industria automotriz que emplea robótica y toda esa promesa de que iba a meter robots para incrementar los salarios pues bye bye cualquier rastro mínimo de la historia de la robótica en nuestro país puede dar cuenta del durísimo golpazo de los sindicatos en las empresas automotrices no hay tal se desarrolla la plusvalía absoluta se desarrolla la plusvalía relativa crecen sus tasas de explotación y hay a la vez sobreexplotación de la fuerza de trabajo y embestida violenta contra la organización de la clase obrera ¿dónde está la antinomia? no hay antinomia creo que más bien poner la antinomia impide captar en suficiente medida la violencia que está en juego yo le llamo a eso capitalismo cínico porque estoy aludiendo a que se trata de una configuración del capitalismo violenta que hace valer la violencia económico anónima pues que hace valer la instalación la imposición de una violencia permanente en el funcionamiento del mercado laboral la violación de la ley de valor hace valer una violencia económico anónima permanente va a empezar a suceder que se puede estar en riesgo de alcanzar la sobrevivencia no por ser parte del ejército de reserva va a empezar a suceder que se puede estar en riesgo incluso para alcanzar la sobrevivencia incluso formando parte del ejército inactivo eso quiere decir sobre explotación brutal el salario es tan bajo que aún así quien sabe la instabilidad vital está ahí lo cierto es que la incertidumbre está ahí la siguiente fase la que va del 88 hacia el 2006 es una fase en la cual se impone algo que denomino la subordinación global y esto tiene que ver con dar cuenta del impacto de la derrota de la renta natural como fuente de la renta nacional sobre la configuración de la reproducción del capital en el país cuando Romero Marini escribió la dialética de la dependencia dio cuenta de cómo era que la sobrevivencia distorsionaba el funcionamiento de la reproducción global del capital en la medida en que el salario no alcanza para dinamizar el funcionamiento del mercado interno entonces se produce un desgarramiento estructural en la economía dependiente tiene que concentrarse en la producción de medios de consumo de lujo para la clase dominante tiene que concentrarse en la producción de materias primas de exportación tiene que concentrarse en la generación de medios de consumo de exportación no hay autogeneración de desarrollo tecnológico y hay una investidura contra los medios de producción energéticos hay una transformación hay una degradación hay una deformación del proceso de reproducción del capital siguiendo esa pista se debería decir que cuando sucede la imposición de la acumulación por desposición se impone un proceso peor porque ahí se está actuando el impacto de la sobre explotación de la fuerza de trabajo en la reproducción del capital a nivel nacional con la presencia de la renta tecnológica pero también con las formas defensivas que se podían ejercer con la renta natural como fuente de la renta nacional cuando pasamos a la segunda fase de la acumulación por desposición en México esto va a tronar hay una durísima ofensiva para tronar la renta natural como fuente de la renta nacional durísima la ofensiva va por supuesto por delante en la ofensiva sobre los recursos energéticos sobre el petróleo y el gas el hecho de que esta fase concluya hacia 2006 no quiere decir que ahí se detiene tiene su su continuación su redondeo final se alcanzó hace unos años con la contra reforma energética de Peña Nieto que ya llevó hasta el final el proceso de la ofensiva contra Pemex lo que empezó como reclasificación anticonstitucional de la petroquímica básica como petroquímica secundaria y entonces ramas básicas de la petroquímica que nunca debieron ser clasificadas como secundarias fueron convertidas porque los diputados son químicos reclasificadas como secundarias y entonces en función de eso se justificaba la inversión privada lo que empezó así como una reclasificación anticonstitucional como secundaria de la petroquímica básica pues ya terminó como la apertura legal de la inversión extranjera para el control de los yacimientos de petróleo y de gas México tiene la cuarta reserva de gas más importante del mundo y en el golfo de México quizás haya una reserva del tamaño de la que está en las aguas marinas de Brasil pues que digo eso de que aquello de que Dios es brasileño quizás ahora tú haya que agregarle que también es guadalupano porque lo que hay en el golfo de México es las reservas energéticas más importantes del planeta debe ser igualito que en la época de Chiverría primero la CIA y Estados Unidos saben que nosotros bien que hay ahí pero ya las corporaciones transnacionales las petroleras estadounidenses tienen el mapa por cuadrantes para todo el golfo de México tienen mucha idea de lo que hay ahí además es ridículo esto de que México no podía desarrollar la tecnología y los equipos laborales para explotación de petróleo en aguas profundas si no le preguntan a los de Petrobras que son ahora reconocidos como la autoridad para la explotación de petróleo en aguas profundas pues ellos dicen que aprendieron de México digo incluso si uno dijera que los mexicanos están así como que medio tontitos y están mucho en aprender bueno supongo que estarán no dos sino cinco años en aprender de todas maneras emis tenían todo para encargarse del proceso el pretexto de que en México no tiene tecnología para explotación de petróleo en aguas profundas es bastante malo más bien es la presentación en el extremo de un proceso de desindustrialización estratégica al que Pemex fue sometido de manera permanente a partir de los 80 especialmente a partir del sexenio de Carlos Salinas de Bortari Pemex fue objeto de un durísimo proceso de desindustrialización estratégica como prototipo de lo que sucedió en general con el país es decir no es que México para empezar Pemex no tuviera condiciones económicas para invertir en su propio desarrollo tecnológico estratégicamente no es que el Estado intervino para garantizar que eso no sucediera somos el único país petrolero ridículo del mundo que tiene seis refinerías somos el único país ridículo de eso Estados Unidos tiene más de 130 refinerías México tiene ahora funcionando al 40% sus refinerías o sea es por demás notorio que de lo que se trata es de la desindustrialización estratégica para imponer una transformación espuria o artificial de la renta energética como fuente no de renta nacional sino de renta transnacional si México no tiene refinerías no puede producir su gasolina entonces hay que exportar petróleo barato para importar gasolina cara lo que es absolutamente innecesario es un corredor tecnológico absolutamente innecesario además de el tributo que paga la renta tecnológica de manera regular a través del intercambio desigual se impone un tributo que deriva de la desindustrialización estratégica y que obliga a tener que importar bienes que perfectamente se pudieron producir en el país lo que ahora está sucediendo con los gasoductos pues es también una expresión de la transformación de la renta natural en fuente de renta transnacional fuente artificial de renta transnacional porque pues es insólito en verdad cuando llegó Evo al poder en Bolivia de las primeras medidas que tomó fue obligar a las transnacionales a tener que dejar el 80% de la renta diferencial derivada del gas las transnacionales pegadas en el cielo estaban acostumbradas a hacer las cosas exactamente al revés o sea se llevaban el 80% dejaban el 20% Evo se las volteó se llevaban el 20% dejaban el 80% y las transnacionales que tanto amenazaron con que se iban a alargar se quedaron se quedaron por dos razones la primera porque le apostaban a que Evo iba a tonar o más bien les van a desestabilizar y la segunda porque de todos modos 20% seguía siendo suficiente renta diferencial así que ganancias extraordinarias se llevaban en México lo que vamos a tener con la apertura del Golfo de México para explotación de petróleo en aguas profundas es que las transnacionales se van a llevar según nos dijo el subsecretario de Hacienda el 90% ni lo que se llevaban en la época más lastimada de Bolivia peor aún en verdad la Comisión Nacional de Hidrocarburos no se va a comprar sus submarinos para estar revisando cuánto petróleo van a estar sacando o sea que el 90% es un decir porque me quedé corto ¿a poco creen que nos van a decir lo que les van a sacar? y lo que hacen con el gas se parece porque ya construyeron una red de gasoductos para conectar el sur de Estados Unidos con el grueso del país y entonces se supone que hasta el 2020 lo que nos dice la CNR se podría generar un contraflujo invertir el flujo en los gasoductos para que no nada más se traiga del sur de Estados Unidos hacia México sino llevar de aquí hacia allá pero pues en función de que controlan las reservas de gas tampoco le van a hacer la Comisión Nacional de Hidrocarburos a técnicos de gasoductos para meterse a ver bien cómo funcionan los flujos que no podría estar pasando lo mismo que con el Golfo de México entonces aquí lo que está sucediendo es la derrota de la renta natural si en la primera fase hay una desposesión del salario como un bien público un bien hay desposesión de bien salarial nacional en la segunda fase hay desposesión del petróleo y el gas como una riqueza estratégica nacional de un bien público nacional es durísima la ofensiva en Irak para que el capital estadounidense pudiera apoderarse tan radicalmente del control de sus reservas energéticas hizo falta una guerra aquí se hizo sin guerra el proceso es complejo y largo ciertamente lo primero fue esto de la reclasificación como secundaria de la petroquímica básica pero eso era anticonstitucional más adelante vino los pidregas que era un endeudamiento artificial de Pemex la única empresa en la historia del capitalismo no mexicano no latinoamericano no continental en la historia del capitalismo mundial Pemex es la única de las empresas más importantes entre las 30 más importantes del mundo entre las primeras 500 entre las primeras 100 entre las primeras 30 empresas más importantes del mundo Pemex es la única empresa que ha sido endeudada artificialmente por encima del 100% de sus activos eso es conversión artificial de renta nacional en renta transnacional en renta privada la renta diferencial se vuelve fuente de ganancias extraordinarias privadas el proceso pues continuó con la apertura de facto para la explotación del gas en la cuenca Burgos con los contratos de servicios múltiples que Pemex ofrecía que las empresas privadas podían cumplir diferentes servicios múltiples servicios cuando ella perfectamente podía encargarse de hacerlos y eso pasaba a significarse concesión al capital privado de áreas estratégicas en manejo de la energía nacional los contratos de servicios múltiples eran anticonstitucionales violaban el derecho mexicano por eso era tan importante avanzar en la reforma energética y aunque no lo lograron suficientemente en la fase anterior bueno ahora ya está enterito el cuadro y ya el capital privado puede completamente entrar en la explotación del gas y en la explotación del petróleo legalizaron lo que era ilegal lo que implicó darle un giro muy drástico a la constitución mexicana y la ofensiva que voltea el derecho que pasa de ser un derecho nacionalista a ser un derecho antinacionalista un derecho contra la nación un derecho que convierte la renta natural en fuente de ganancia extraordinaria privada nacional y privada extranjera esta voltereta sucedió en esta fase empezó durísimo en esta fase de conformación de lo que llamo la subordinación global esta es una expresión que construimos por cuenta propia cada uno julio volvini y yo él le llama subordinación global a una configuración de subordinación de la economía mexicana que sigue los lineamientos de la globalización yo le llamo subordinación global a una configuración de la subordinación centro-periferia que pasa a dominar los núcleos estratégicos de los sectores económicos que ya no basta la transferencia vía intercambio desigual por tributo de renda tecnológica que ya no basta la sobreexplotación de cínico brutal de la fuerza de trabajo como fuente de ganancia extraordinaria para el capital extranjero también la sobreexplotación se vuelve fuente de ganancia extraordinaria no sólo la posibilidad relativa sino que ahora se agrega ahora se agrega la ofensiva sobre los bienes naturales estratégicos del país en la subordinación global se pasa a dominar las fuentes claves naturales de la riqueza nacional y entonces digamos que hay tres fuentes de la ganancia extraordinaria y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo como sobreexplotación cínico brutal la plusvalidad extraordinaria y la renta diferencial la renta diferencial por petróleo y por gas por delante en todos los casos se trata de fuentes diversas de ganancias extraordinarias en este proceso la acumulación por desposesión se despliega de manera muy dura significando la derrota de la renta natural como fuente de la renta nacional pero la subordinación global incluye una subordinación que va más allá de la ofensiva sobre los bienes naturales estratégicos la subordinación global pasa a dominar los núcleos estratégicos de los sectores y si los pensamos en términos de esquemas de reproducción del capital y no en función de las cuentas nacionales sector uno productor de medios de producción tiene dos núcleos producción de tecnología uno y recursos energéticos dos se podría pasar a agregar allí el agua si quiere y entonces que el agua no solo es medio de consumo también es medio de producción para producción pantalón Levi's se utilizan mil litros de agua y en ese caso tendríamos muy claramente identificado lo que significa que México sea el país de mayor mercantificación del agua en el mundo en el caso del sector dos la dominación del núcleo estratégico significa la dominación de la producción de alimentos el sector dos es el sector que produce medios de consumo su núcleo estratégico es la producción de alimentos y pues ha habido un giro muy drástico en la fase anterior de la acumulación capitalista en la fase del desarrollo estabilizador México tenía que rendir tributo a la metrópoli a través del intercambio desigual por pago de renda tecnológica pero aunque había sobreexplotación de la fuerza de trabajo nacional lo que era seguro era que la gente no se iba a morir de hambre México fue un país prototipo en el ejercicio de la soberanía alimentaria se producían los alimentos en el país país cuna del maíz podría haber pobreza pero no muertos de hambre no literalmente que la gente se muriera en cambio cuando sucede este giro impuesto por la conversión de la economía alimentaria en uno de los grandes negocios de la economía mundial y Estados Unidos se posiciona como ejemplo en el mercado mundial alimentario lo que no había sido el hueso del siglo XX y se vuelve porque tiene muy claro que cuando dominas la economía alimentaria de otro país lo doblas cuando no quieres cuando sucede esto México pasa a ser un prototipo de la subordinación alimentaria espuria o artificial pasamos de ser ejemplar en el ejercicio de la soberanía nacional a ser ejemplares en la sumisión por subordinación alimentaria artificial hay un proceso de desfinanciamiento estratégico que se impone al campo no es que México no pueda producir alimentos sino que el Estado genera desfinanciamiento del campo así como se impuso desindustrialización estratégica de Pemex aquí hay desfinanciamiento estratégico del campo y entonces México ya no puede producir sus propios alimentos hay que importarlos y se vuelve uno de los importadores de mayor dependencia estratégica respecto a Estados Unidos es enorme enorme la tasa de dependencia alimentaria de México respecto a Estados Unidos ya todos comimos maíz transgénico y ni siquiera supimos cuándo porque además en México el derecho no obliga a las empresas a tener que ponerle la marca de que son transgénicos como si en algunos países de Europa tienen que hacer el proceso es de un giro drástico y tiene un impacto durísimo bajo la cantaleta de la seguridad alimentaria la cantaleta neoliberal se justificó dejar de producir alimentos con el pretexto que era más caro hacerlo dentro del país y que era más barato importarlo de Estados Unidos y cuando se disparan los precios internacionales de los alimentos el golpazo es durísimo el primer informe presidencial de Peña Nieto señaló que en el sexenio de Calderón 11 mil muertos de hambre entonces México no pasó de ser prototipo de la soberanía a prototipo de la dependencia alimentaria y ya sino que en efecto el flanco queda abierto y se vio que la fuente de la renta natural para la renta nacional en lo que concierne a garantizar la soberanía alimentaria recursos para el campo y producción de alimentos baratos garantizar que a todo el mundo le llegara el maíz eso tronó tronó el financiamiento estratégico contra el campo se le pega durísimo a los sectores de pobreza extrema rurales y aparece algo que en México no era no era así entonces la traición a la renta natural como fuente de la renta nacional tiene impactos durísimos si uno agrega lo que sucede con el sector 3 entonces lo que tenemos es el núcleo del sector 3 es la banca los servicios financieros y había que poner junto a eso al pensar los servicios laxamente los servicios educativos y entonces ahí lo que puede verse es que la banca mexicana el 95% de belleza extranjera pese al FOAPROA el FOAPROA significa cuatro décadas de impacto contra el desarrollo económico nacional y pese a que el estado rescata a la banca pues ese rescate de qué de todos modos es extranjera y la banca llega para complejizar la sobreexplotación nacional porque sobre la base de salarios que no alcanzan las tarjetas de crédito con tasas de interés leoninas con una banca que no es de desarrollo sino una banca de sustracción de sobreexplotación se agrega deudas con los bancos que hace que la sobreexplotación se duplique es la sobreexplotación que te impone el capital privado que te contrata y luego la sobreexplotación robo al salario que te impone el capital bancario extranjero hay dos mediaciones para sustracción de valor al salario nacional la extranjerización de la banca hace que la sobreexplotación adquiera un carácter más complejo aún como sobreexplotación cínica o brutal el término de Jaime Osorio de sobreexplotación de doblada me parece un término sugerente se está dando cuenta de que esto no es la sobreexplotación convencional algo más está pasando pero creo que es más incisivo el término sobreexplotación cínica o brutal porque el adjetivo cínica está aludiendo a la presencia en la sobreexplotación cada vez más violenta brutal incluso con trabajo la incertidumbre es lo cierto la subordinación global pasa a incluir en el impacto a sector 3 lo que tiene que ver con los servicios educativos porque ahí se trata de redondear la configuración de México como una economía que ofrece una de las fuerzas de trabajo juveniles más baratas a la economía mundial el boom demográfico se está desperdiciando el hecho de que el porcentaje prioritario del país estuviera cargado a los jóvenes significa una ventana de oportunidad un país que tiene un amplio conjunto de su fuerza de trabajo juvenil altamente capacitada tiene una fuerza clave para retornar el desarrollo tecnológico económico y nacional y eso se está perdiendo porque México lo que ha ofrecido fundamentalmente la economía mundial ha sido fuerza de trabajo juvenil extremadamente barata y entonces esto de los ninis es una tragedia que muestra la masacre sobre la juventud mexicana el sector que está fuera especialmente mercado laboral son los jóvenes en este país de cada 10 jóvenes enseñadas de cursar la educación superior aproximadamente a las universidades públicas entra 1.7 casi nadie estamos por debajo de promedios de países incluso de Centroamérica tomando en cuenta las escuelas privadas es 1.3 es decir tuvimos una modificación en la matrícula a principios de los 90 las escuelas privadas no se hagan ni el 10% de la matrícula ahora se hagan prácticamente el 50 y eso modifica la calidad de la educación y su cultura ética su cultura política se vuelve a una cultura de que es que empresarial como si las universidades pudieran fabricar empresarios por donde se venden los boletos de ingreso para formar parte de la clase dominante si no es por la carrera que estudias que te vuelves a morges entonces el proceso es muy duro avanza en la configuración de las universidades como máquinas de la desimaginación como instituciones que invisibilizan una catástrofe la subordinación global entonces significa pasar a dominar los núcleos estratégicos de los sectores petróleo gas tecnología agua alimentos banca educación esto se constituye entre el 88 y 2006 es acumulación por disposición de bienes públicos por delante el petróleo y el gas también acumulación por disposición de todas las empresas del estado México ya vendió prácticamente todo se vendió todo para supuestamente así pagar la deuda externa pues bienvenidos al siglo 21 se vendió todo y México sigue siendo de los países más endeudados del mundo todavía sus hijos ni nacen y ya están endeudados mínimo por unos 40 50 años o sea que en verdad lo que ha habido no ha sido un proceso de desacumulación cuando se intenta aproximarse a esta catástrofe usando el término de desacumulación creo que eso genera un grave error no esto no es un proceso de desacumulación este es un proceso de acumulación capitalista muy agresivo el capitalismo se volvió cada vez más violento la acumulación por disposición genera una transición hacia un capitalismo cada vez más violento se mantiene la explotación de posibilidad en todas sus modalidades se entrecruza con una sobreexplotación cínico brutal se despliega la desposesión de los bienes públicos naturales estratégicos se despliega la desposesión de los bienes públicos que significaban las empresas del estado y todo esto es un golpazo a la renta nacional entonces no hay desacumulación hay una acumulación reestructurada que canaliza los recursos hacia una pequeña ley una recomposición de la clase dominante la vieja clase dominante tronó el grueso de la vieja clase dominante tronó los nuevos amos de México aparecieron por delante con Slim y entonces México se volvió una fábrica de pobres 80% de la población es pobre 50% pobre extrema según el método de emisión integral de la pobreza de Julio Bolvini y a la vez México es una fábrica de los grandes millonarios del mundo entonces no hay desacumulación hay una acumulación por desposesión que genera una mayor polarización en la distribución de alivés es durísimo el proceso y sobre estos dos pisos entonces se constituye el tercero la acumulación por desposesión basada en lo que llamo capitalismo necropolítico el capitalismo narcopolítico es una configuración del capitalismo que genera el entrecruzamiento entre la clase política y la economía criminal pero cuando en México apareció esto el capitalismo narcopolítico apostó muchas veces para poder instalarse y abrirse camino hacer una especie de doble estado social los capos financiaron la construcción de carreteras de escuelas de iglesias o el caso del Chapo Guzmán era único porque llenaba el estero de fútbol para repartir juguetes eso nunca lo hizo ni siquiera Echeverría ni en sus mejores momentos el estado social en México hizo algo así la configuración del capitalismo necropolítico no es narcopolítico porque aquí se trata de la política de muerte como fundamento de la acumulación por desposesión y entonces si la economía criminal impone múltiples fuentes para generación de ganancias extraordinarias a través de una renta nueva que cabe llamar renta criminal ahí es donde aparece el mercado negro de drogas el mercado negro de mujeres a lo que hay que agregar el mercado negro de niños para tratar de personas el mercado negro de armas tributo por circulación de personas tributo por circulación de mercancías tributo por negocio instalado tributo por casa habitación es gravísimo ya la expansión del capital de un necropolítico es de tal magnitud que la renta criminal se tiene que empezar a pagar en ciertos lugares en la ciudad de México ya no solo en provincia hay restaurantes de lujo que pagan en Coyoacán en la Condesa ya no en Polanco no es cualquier cosa esto en Colombia se crearon todo un conjunto de leyes en Italia para intentar bloquear la articulación entre la clase política y la economía criminal esas leyes no existen en México es muy fluido el proceso a diferencia de Colombia que recibió cuestionamientos durísimos desde la ONU por desplegar en sus inicios el capitalismo necropolítico México nunca recibió ese tipo de cuestionamientos desde la ONU porque México esto me tocó charlarlo con Buscalia en alguna conferencia que dimos juntos es el país que mejor se articuló alabado de dinero en la economía mundial entonces la configuración del capitalismo necropolítico se puede ver claramente de 2006 y este es un término que no está significando que la violencia necropolítica empiece hasta ahí pero eso viene desde el final de la sección de Carlos Salmín de Gortari pero ahí es donde se puede claramente visibilizar porque la ofensiva de Calderón en la presunta guerra contra el narco es para atacar a todos los carácteres a favor de uno al final lo que tenemos es un desastre la clasificación de México como el segundo país más violento del mundo después de Silla donde hay una guerra civil declarada es completamente correcta el país está convertido en una multiplicidad de fosas clandestinas y nos hemos mal acostumbrado gracias a la manipulación de los medios de comunicación a vivir como normal lo que es profundamente anormal los feminicidios son el extremo del capitalismo necropolítico y lo que muestran es que que duro se llega en la desintegración de la familia porque ya no es que los hombres hayan sido golpeados en su salario y entonces el salario no tenga el valor de la fuerza de trabajo para llevar a cabo la reproducción de la unidad mínima familiar que significaría una mujer y un hijo además del hombre ya no solo es que el salario femenino tampoco da el ancho para llevar a cabo la reproducción de la unidad mínima familiar porque el salario femenino no tenía por qué cubrir la reproducción del hombre así que el salario femenino por principio comienza dando para la reproducción de dos la mujer y el hijo ya no solo es que la familia está desintegrada y entonces los dos padres trabajan y los hijos no se ven y estamos en la crisis de la familia o los mismos niños tienen que integrarse al trabajo capitalista sino que toda esta desintegración está acompañada por una confrontación social muy dura en la que las relaciones de poder entre los sexos complejizan lo que está sucediendo con la economía criminal y entonces quien está cargando con los costos más duros son las mujeres que México tenga las trajeas de los feminicidios impunes ha hecho que lo que empezó siendo capitalismo fronterizo se extienda hacia el resto del país algunos colegas marxistas colocados en Ciudad Juárez usaban el término de capitalismo fronterizo como para aludir a la frontera no solo en términos territoriales sino en términos históricos como aludiendo a que la violencia capitalista tenía una frontera allí que se iba a extender históricamente hacia el resto del país no solo territorialmente sino históricamente y efectivamente es lo que estamos teniendo con el desarrollo del capitalismo necropolítico en México si se pensara que el término capitalismo necropolítico no fuera adecuado para dar cuenta de la configuración de la acumulación en México porque es desposesión debido a que se integran todo un conjunto de canales ilegales como fuente de la renta criminal y ahí que pasó con la plazaría y ahí que pasó con el salario creo que eso sería otra vez una antinomia innecesaria porque lo que estoy diciendo es que la acumulación por desposesión del salario nacional constituye un piso estructural que la acumulación por desposesión de los bienes públicos con la subordinación global constituye otro piso estructural donde México se vuelve prototipo de la derrota de la renta natural como forma defensiva ante la renta tecnológica y sobre eso ya existiendo la subordinación global el dominio de los núcleos estratégicos de los sectores además se instala el capitalismo necropolítico México está colocado en la peor configuración del capitalismo en América Latina no es más o menos grave esto esto es la peor configuración del capitalismo y del Estado y entonces bueno si se ve desde ahí se puede entrar en la discusión o de la bifurcación o de las disyuntivas porque en la vuelta de siglo el Estado en América Latina intentó generar una transición el término de Mirzader de post neoliberalismo me parece un término correcto por contraste con el de socialismo del siglo XXI que Heinz Yeterich le sugirió creo que equivocadamente a Chávez porque el término de Mirzader da cuenta de una ambigüedad esto es lo que viene después del neoliberalismo que es a dónde irá está por verse en función de la lucha y sus desenlaces indica que hay un reto en curso el término de García Linera capitalismo andino jamás significó que él y Evo estuvieran porque esa era la meta es un término correcto porque da cuenta que esto es una mediación se logró que la lucha indígena llegara al control del Estado que se quedara en un Estado plurinacional hay un reto para articular la soberanía de las comunidades indígenas con la soberanía nacional del Estado esto es capitalismo andino y está por verse en que parará hay fuentes anticapitalistas dentro de un capitalismo que sólo está reconfigurado es mucho más adecuado entenderlo así que que ya llegamos a algo que no es socialismo como cuando se dice socialismo del siglo XXI la formulación de Sader y entonces construí la clasificación de los Estados postneoliberales en tres Estados de postneoliberalismo ambiguo de postneoliberalismo limitado o circunscrito y Estados específicamente postneoliberales para referirme a los Estados de postneoliberalismo ambiguo fundamentalmente a los de Centroamérica apunté aquellos en los cuales había elementos postneoliberales sin que el neoliberalismo se hubiera rebasado ambiguos los Estados de postneoliberalismo circunscrito o limitado nombré aquellos en los cuales había una tendencia contrahegemónica importante sin que hubiera una tendencia transcapitalista en juego fundamentalmente Brasil y Argentina que si intentaban resistir entre Estados Unidos pero no impulsaban tanto tendencias transcapitalistas en cambio utilicé el término de Estados específicamente postneoliberales para referirme a Venezuela Ecuador y Bolivia donde sin que sea alcanzada ninguna modernidad socialista hubo un despliegue de las dos tendencias no sólo contrahegemónica de resistencia contra Estados Unidos sino además de cierto juego a las fuerzas transcapitalistas con todas las contradicciones que se quiera no se puede negar que Chávez fomentaba el desarrollo de la democracia popular abajo en el campo y en la ciudad lo que llaman la comuna era eso no era cualquier militar Chávez eso que por ser militar por tanto Chávez es sinónimo de casi dictador no sé entender qué pasaba Chávez les dio casa a los pobres ahí en Tocubir lugar donde la gente tenía un chazo una codo casa de latón y les dio parcela y casa bien construida por eso lo doraban y lo de Bolivia es más fuerte porque la construcción boliviana si se plantea la articulación entre la autogestión de las comunidades indígenas y la lucha por la soberanía nacional por delante con la economía alimentaria entonces en estos estados si hubo si ha habido una articulación de este tipo y por eso consiguen persistir lo que ha sucedido es una ofensiva con los golpes de estado blando donde a diferencia de los golpes de estado anteriores que tenían por delante la mano militar y el apoyo del congreso ahora los golpes de estado van por delante con el cuarto poder y el poder legislativo el poder judicial perdón entonces con los medios de comunicación se genera la imagen de que el poder ejecutivo es ilegal y con el poder judicial se declara esa ilegalidad así sacaron a Dilma así han golpeado en otros estados en Honduras en Paraguay los golpes de estado blando se han abierto paso en América Latina para revertir los avances del post neoliberalismo el paradigma a seguir ¿cuál creen que es? pues es México Estados Unidos quiere México extendido para todo el continente lo que pase con Venezuela va a ser fundamental para que los estados post neoliberales puedan resistir en la vuelta del siglo se generó una bifurcación las disyuntivas del estado se dieron entre el estado integrado la subordinación global y el estado post neoliberal en los estados post neoliberales en los que mejor se avanzó es clarísimo que la renta natural es fuente de renta nacional en Venezuela existían lugares en los que había dos listas de precios en los menús los precios socialistas y los precios capitalistas en verdad eso no existe los precios socialistas eran los precios subsidiados por la renta natural por el petróleo y los precios capitalistas eran sin subsidio Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo y eso tiene un impacto dominó sobre todo el sistema de valores de uso el precio medio de los libros en Venezuela es de 3 pesos mexicano nada más para poner un ejemplo el proceso entonces generó una bifurcación muy fuerte en la configuración del estado y eso trae consigo una bifurcación muy fuerte en la configuración del derecho en los últimos 35 años el derecho la constitución mexicana tuvo un giro drástico pasó de ser la carta magna una de las constituciones más ejemplares en lo que concierne a un estado nacionalista a un estado que defiende la soberanía nacional a convertirse en una de las constituciones más representativas de lo que significa la subordinación global y todos los agujeros que permiten que funcione el capitalismo necropolítico porque todo lo que la ley no dice pues no lo dice por casualidad lo que no se dice es una manera de decir lo que se quiere que pase la constitución mexicana ha tenido todo un conjunto de contrarreformas no son reformas donde su puntal se hizo la reforma laboral la reforma educativa y la reforma energética la reforma energética es la más importante significa la derrota de la renta natural como fuente de la renta nacional es el puntal para garantizar la presencia de la subordinación global a largo plazo es tan eficaz el golpe que han puesto que por eso es que se pueden poner en términos de adiós con el tratado de libre comercio el tratado de libre comercio era muy importante para derrotar las formas defensivas que todavía quedaban en México pero ahora con la robótica tienen un durísimo golpe a la fuerza de trabajo en Estados Unidos y la robótica va a avanzar entonces crean este simulacro que es el simulacro de que el desempleo se debe a los mexicanos a la fuerza de trabajo migrante mexicana que genera una competencia muy pequeña contra la fuerza de trabajo estadounidense la fuerza de trabajo mexicana llega a muchas ramas en las que no participa la fuerza de trabajo gringa pero este simulacro sigue para que no se capte lo que la robótica está haciendo se produce un desvío de la mirada como sea en esas condiciones Estados Unidos se puede dar ya el gusto el lujo de echar por la borda el tratado de libre comercio porque ya controlan con la subordinación global montones de dimensiones estratégicas de la economía mexicana y sin tratados de libre comercio las van a seguir controlando los acuerdos que ya hicieron para control del petróleo y del gas no dependen del tratado de libre comercio lo que ya controlan de la economía alimentaria mexicana lo pueden seguir acercando adelante sin tratado de libre comercio se pueden aventar el búlito de ese tamaño porque la subordinación global ya es estructural justo el reto que enfrenta cualquier gobierno que intentara llegar para crear una alternativa nacionalista es que las formas de dominio ya son estructurales el gran reto sería recuperar el petróleo como fuente de clave de desarrollo y estarían dispuestos realmente a eso esa es la clave el petróleo y el gas ahí empieza todo por eso es tan importante de captar lo que pasa con la renta natural cada vez que atacaban a Evo o a Correa o a Chávez de modelo extractivista yo lo que decía en Ecuador en Bolivia en Venezuela es pues no nada más quisieran ser México sino nada más hay una especie como de efecto provinciano se ve Ecuador es de Ecuador Bolivia es de Bolivia Venezuela es de Venezuela y así no se entiende lo que está pasando son estados que tienen que hacer uso de la renta natural porque es imposible defenderse de otra manera si no tienes un desarrollo tecnológico suficiente para enfrentar las relaciones de poder de la economía mundial tu único medio material para acceder rápidamente a recursos es la renta natural no hay para dónde hacerse y entonces eso genera una disyuntiva inevitable que es legítimo los movimientos autogestivos o los movimientos estadocéntricos los movimientos autogestivos defienden las necesidades locales aquí no se va a explotar el petróleo porque ahí se agrada la pachamama es legítimo pero que no también es legítima la necesidad de quien personifica la silla y entonces tiene que intentar contrarrestar la sobreexplotación de la fuerza de trabajo nacional y proveer de alimentos de vivienda de educación a la gente a las diferentes etnias las dos necesidades son legítimas bifurcados pues bienvenidos a la división así es como se pueden derrotar me parece que el gran el gran reto que enfrentamos en América Latina en México es por demás claro es la bifurcación de los movimientos estadocéntricos y autogestivos y argumentos de sobra para estar polarizados hay por supuesto que hay en lo concreto las configuraciones que han adquirido polariza sus movimientos en lo abstracto en lo general las necesidades las necesidades que representan son legítimas no se puede solo avanzar con la lucha local y no se puede solo avanzar con un estado céntrico hay que articular la lucha por la autogestión con la lucha por la soberanía esta fue una de las grandes visibilizaciones que abrió el debate estratégico de Bolívar Echeverría en su diálogo con Rosa Luxemburgo el derecho en este contexto también enfrenta retos el derecho mexicano además de ser un prototipo de derrota de la renta natural es un prototipo de derrota de los derechos laborales han extendido no solo la jornada laboral a las media horas y media sino han extendido la jornada laboral vital el tiempo de vida que tienes que poner para poderte jubilar y luego más bien que no vas a tener derecho a pensión en ningún país han avanzado en la privatización de las pensiones como en México la privatización de las pensiones la estrenó Pinochet con su golpe de estado en Chile luego avanzó durísimo con Bush en Estados Unidos pero en ningún lugar han avanzado como en México es muy grave lo que está pasando con esta ofensiva que es no ofensiva contra Sadat y la reforma educativa pues es gravísima porque apunta a garantizar mantener a México como una economía que ofrece una de las fuerzas de trabajo más baratas y más despolitizadas a la economía mundial y además como un gran negocio para el capital privado están apostando a abrir las escuelas al capital privado para hacer un gran negocio las primarias no son el principal negocio son el inicio del negociazo entonces es muy complejo ven son tres reformas que van como punta de lanza y contra ellas es que son son muy importante pensar en un derecho que abra camino a una modernidad alternativa acumulación por desposesión disyuntivas del Estado disyuntivas del derecho en el siglo XXI estas son muchas gracias muchas gracias Luisa Rismendi por plantearnos toda esta panorámica de las fases que ha vivido México en la acumulación por desposesión yo para abrir el diálogo quisiera apuntar dos cosas y preguntarte ahorita que también pase la voz a los que están aquí presentes y a los que nos escuchan en vivo también pueden hacer comentarios o preguntas inquietudes la primera es ¿a qué crees tú que se deba? que en México no ha habido la suficiente resistencia a todos estos procesos de acumulación por desposesión entiendo que hay una clase obrera dócil o quebrantada o derrotada incluso como has utilizado mucho el término de la derrota hablaríamos de una clase obrera derrotada en todos sus términos ¿qué está pasando con la lucha de clases en este momento? o sea ¿qué papel está jugando? en ese sentido también hablar del derecho en muchos casos yo pongo el ejemplo la constitución del 17 reflejaba una reflejaba cuál era la relación de las de las clases sociales en ese momento o sea hasta dónde había llegado hasta dónde había llegado la clase obrera por ejemplo para materializar jurídicamente también sus demandas el 17 lo muestra fehacientemente con los artículos emblemáticos que conocemos el tercero el 27 y el 123 por mencionar algunos ¿no? ahora si revisamos a la luz de cómo está la relación entre las fuerzas sociales entre las clases sociales más específicamente dicho vemos que es una constitución pues totalmente desarticulada totalmente neoliberal si también queremos verlo con esa lente pero en el caso del estudio que estamos realizando del proyecto de investigación en el que tenemos que es más allá de un proyecto formal de PAPID que ya tuvimos uno y todo lo demás que aquí hay dos tres integrantes Aristides Josh y Frida queremos dar cuenta de cuál es cómo se produce el derecho en quiénes producen el derecho en este momento más allá del más allá del Estado o no sólo desde el Estado todo lo que has explicado en este momento tú nos permite reforzar un poco todo esto que estamos elaborando que es hacia una teoría de la producción jurídica transnacional o sea no pensar la construcción del derecho desde sede nacional porque es insuficiente es absolutamente insuficiente sino desde centros de producción económica transnacional o sea organismos transnacionales financieros como el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional las empresas transnacionales y qué incidencia tienen en cómo en cómo tenemos ahora las reformas estructurales o cómo tenemos ahora las leyes la constitución para no dar cuenta solamente desde que que desde lo nacional estamos o recepcionando o solamente o solamente dando cuenta de lo que pasa a nivel transnacional sino cómo se articula lo transnacional con lo nacional o sea cómo cómo se está cómo se está materializando eso en derecho en leyes las reformas estructurales es un ejemplo paradigmático de cómo hay nuevos productores del derecho o sea que están incidiendo y que tenemos que dar cuenta cómo va la correa de transmisión de todos esos intereses y que luego quedan plasmados en lo jurídico y hay otros elementos que estamos construyendo que es un concepto de estructuras jurídicas del despojo precisamente para explicar mediaciones institucionales tendientes a la desposesión a todo lo que nos has estado explicando en este momento ¿por qué? porque desde el derecho entonces no tenemos que estamos obligados a tener un análisis específico también o sea no no solamente revisar la ley ya como quedó la constitución ya como quedó y entonces decir hay una regresión en los derechos sino ¿cómo se fue articulando? ¿cómo se fue gestando? ¿quiénes participaron? ¿qué relaciones hubo ahí de tensión entre las normatividades que producen en las empresas transnacionales con el derecho laboral en México por ejemplo o este o cómo incide para que se genere una reforma estructural como la reforma energética ¿cómo inciden los intereses de las empresas transnacionales y también de los organismos financieros? ¿en dónde se gestó? ¿en dónde se gestan esas reformas? ¿en qué centros económicos de producción jurídica? ¿estamos tratando de dar cuenta de todos estos elementos también en el derecho? no sólo para hacer un análisis como ya que todo sucedió ya que tenemos la reforma entonces ubicar en qué perdimos en qué logramos detener que no avanzara más la pérdida ¿no? que no avanzara la pérdida sino cómo se fue gestando qué productores jurídicos nuevos hay en eso y darles una personalidad o sea decir ya no sólo es el Estado el que produce el derecho nunca lo ha sido es cierto también el monopolio de la producción jurídica ha sido un mito de la concepción teórica positivista del derecho pero ahora tenemos que hablar de otros entes que producen el derecho que no son los pueblos indígenas que no es sólo el Estado pero que son otros centros importantes que están generando derecho ¿no? por eso estamos en esa construcción hablábamos de las estructuras jurídicas del despojo que serían esas mediaciones institucionales tendientes a la desposesión y tener una serie de elementos de esas estructuras que impliquen ubicar instituciones público-privadas participantes locales nacionales y transnacionales y cuáles son los bienes que se intenta desposeer como los que has mencionado en este momento unos que estaban fuera incluso del derecho público o sea que ni siquiera estaba considerado porque no podemos ni pensar que el agua que el aire se pudiera regular de una manera en la que los privados hicieran tuvieran uso y uso apropiación de ello y mercantilización de ello entonces bueno por ahí andamos en esos análisis y en esas construcciones teóricas que nos sirven mucho lo que nos estás comentando para para enriquecer esta perspectiva desde el derecho desde el derecho crítico porque es una perspectiva interdisciplinaria están economistas están abogados abogadas y están también sociólogos estos sociólogos que están integrándose al equipo para construir una concepción del derecho que no sea solamente positivista y estrictamente mirada desde los juristas como autistas porque a veces decimos parece que solo pensamos el derecho desde el derecho y para el derecho entonces bueno esos dos comentarios que te quería hacer y abrimos aquí los comentarios en el público ¿alguien que quiera tomar la palabra? y luego también los que estén en línea bueno mientras se deciden aquí hay una un comentario de Abraham de Abraham ¿qué papel juega la renegociación del Telecan en este proceso de desposición? cuando lo comentabas al final compañero gracias buenas tardes doctor comparto eso que habla usted de que dice explotación cinismo brutal y la violencia con que se ejerce esa desposesión sobre explotación porque con las guerras de cuarta generación no se necesita como dicen una una guerra convencional ¿sí? todo eso que usted nos 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 se abarcan en diferentes frentes por ejemplo la desmonopolización de la violencia legítima hasta donde la se ha apropiado de la seguridad nacional eso seguridad nacional entre paréntesis porque seguridad nacional no tenemos ni con el ejército ahí tenemos el caso Michoacán cómo se llevan los minerales sí y todas partes como la pesca como esto como aquello ahora la retro reformas que yo le llamo por parte de la delincuencia organizada institucionalizada no necesitamos más que que dijeron en su momento las autoridades de Estados Unidos no queremos un Japón al sur de Estados Unidos hay que abrirle las puertas a los jóvenes de México para que hagan mejor las cosas que nosotros y aquí lo tenemos el y yo por qué con un personaje de la Ibero haya sido como haya sido con un personaje de la libre de derecho y un personaje que se queda pasmado por parte de la Panamericana hasta dónde o el que llega a una Secretaría de Relaciones Exteriores un punto clave para cualquier país del mundo y sin embargo dice yo aquí no vengo por decirlo a ofrecer su trabajo yo vengo a aprender qué clase de gente tenemos y así muchas veces a la UNAM se le tacha de que esto y aquello y aquello no sé cuál sea su comentario gracias ¿alguien más? Josué Luis felicidades gracias por estar por acá una pregunta pues sí un poco más teórica porque creo que también es importante discutir en estos términos algo que hablabas de tu charla con Armando es cómo se concibe de fondo la acumulación por desposición creo que es muy importante en tu argumento de fondo está que dentro de la acumulación por desposición en sí misma si bien creo tú que lo manejas que está dentro de manera interna también la reproducción ampliada la reproducción en una escala ampliada y esto lo sostienes también originaria en Marx entonces creo que sería erróneo verlo como de manera disyuntada que se están yuxtaponiendo y avanzan de la misma manera históricamente cómo articulamos el argumento que desde la acumulación existe también una acumulación por escala ampliada es decir la explotación del trabajo en sí mismo listo ¿alguien más? Liliana Liliana López Hola me gustaría que hicieras una si hay diferencia o si hay una precisión en términos de la necropolítica y narcopolítica una es el es el género y la otra es la especie están vinculadas cómo cómo sería esto y uno y dos también cuál sería una puntualización que encontrarías entre violencia política de estado y despojo entendiendo que el despojo en sí mismo supone violencia ¿no? pero cuál sería una particularidad que podrías encontrar o precisarnos ahí junto muy en la línea de Aleida yo justamente trabajo el papel del derecho en los en la lo que le llamo el uso reaccionario del derecho asumiendo que como parte de la violencia política contribuye en una de las líneas de violencia política al despojo pero me gustaría ver si tienes algo al respecto gracias y en ese sentido bueno si alguien más se anima antes de que alguien más se anime a comentar o compartir algún algunos de sus opiniones o reflexiones insistiría en esta parte de estructuras jurídicas del despojo y claro tiene todo que ver con el concepto que Liliana está desarrollando que es el uso reaccionario del derecho no porque no consideremos otra parte que sería el uso emancipatorio del derecho pero eso sería desde otra lógica con otras desde otra construcción y otros sujetos aquí estamos hablando de los digamos de los sujetos hegemónicos en el caso de las estructuras jurídicas del despojo o el uso reaccionario del derecho incluso yo te preguntaría esto que dice Liliana de la violencia en dónde cómo podemos visibilizar con toda claridad la violencia es una violencia institucional económica que mencionaste también pero por qué lo menciono porque desde lo que estamos revisando parecería que también construir legalmente el despojo o sea legalizar lo que antes era ilegal está sirviendo para que no haya una una oposición contundente un poco sería delinearía una hipótesis como si el derecho también desde esa lógica estuviera sirviendo para para suavizar esa esa posible resistencia u oposición que habría que habría contra todas estas desposesiones porque porque al volverlo al volver legal lo que antes era ilegal parecía que parecería que se dota de algo de legitimidad lo cual no es así o sea lo cual estamos queremos visibilizar que no que no hay legitimidad en ello pero al volverse legal pues hay como toda una una idea de argumentación y justificación institucional que que hace más fácil esos procesos de desposesión o no es como sería como una pregunta para para dialogar contigo gracias bueno yo creo que que una buena manera de empezar la serie de respuestas a estas inteligentes preguntas que formulan tendría que ver con empezar por dar cuenta de la disyuntiva en la que nos encontramos una vez que hemos llegado aquí al capitalismo necropolítico como la forma más avanzada hasta ahora la que se ha arribado en la acumulación por desposesión en la vuelta del siglo en México y es que evidentemente lo que sigue todavía se puede poner peor la ilusión de que ya tocamos fondo creo que no está captando el tamaño del reto que encara la mundialización en el siglo 21 porque estamos insertos en un tiempo de una doble encrucijada muy compleja de un lado hay una encrucijada en la que están chocando una tendencia digamos propiamente liberal con una tendencia propiamente autoritaria le llamo liberal utilizando el término en el sentido que se utiliza en las ciencias y sociedades históricas aquella configuración del capitalismo en la cual el Estado interviene como contrapeso ante los efectos destructivos de la acumulación capitalista eso lo hace el Estado cuando fomenta el ascenso del salario y el nivel de vida cuando despliega la soberanía nacional y cuando hace valer procesos electorales de modo regular no lo hace por filantropía lo hace por administración estratégica de la lucha de clases la configuración liberal es una configuración que administra la violencia económico anónima la violencia inmanente al funcionamiento de la acumulación capitalista que en la medida en que hace uso del desarrollo tecnológico como un arma para llevar cada vez más lejos la explotación de posibilidad en todas sus modalidades desgarra a la sociedad en un ejército inactivo y en un ejército de reserva el modo en que la acumulación de capital hace valer la violencia económico anónima tiene en la configuración liberal del estado un contrapeso para intentar administrar los efectos destructivos el estado ofrece todo un conjunto de mediaciones para elevar los salarios directos e indirectos el salario ofrece mediaciones para mejorar las condiciones de la reproducción social nacional ejerce procesos electorales para administrar las contradicciones y darles alguna vía de salida defiende la soberanía nacional para intentar canalizar más recursos hacia la población interna todo eso tiene que ver con una configuración liberal pero no significa capitalismo pacífico significa la administración de la violencia económico anónimo el capitalismo cínico lo que hace es anular la intervención del estado como contrapeso fomentar que el estado siga interviniendo en la economía no existe eso del estado mínimo el estado siempre interviene en la economía de una manera o de otra siempre interviene interviene profundamente y lo que el estado mal llamado neoliberal porque en el fondo es antiliberal hace es garantizar el traslado del centro de mando al capital privado el desfinanciamiento estratégico al campo la desindustrialización estratégica de Pemex el golpe a la educación que no se desarrolle en más universidades para mantener una fuerza de trabajo barata juvenil todo esto tiene que ver con una manera de intervenir el estado en la economía y entonces está garantizado el traslado del centro de mando del estado al capital privado ante todo transnacional aunque también al gran capital privado nacional y el capitalismo cínico yo le llamo así es una configuración en la que el estado lo que hace es entregarle al capital privado el ejercicio de la violencia económica anónima desde el SFL sepa ser la configuración autoritaria es una en la que se agrega a la violencia económica anónima el ejercicio de violencia política destructiva por parte del estado o por parte de lo que aquí le llama el gobierno privado indirecto zonas de control donde el capital privado intenta establecer sus formas de gobierno claramente en México eso lo que intentan hacer los cárteles claramente la renta criminal es eso es una especie de impuesto ilegal de impuesto anticonstitucional pagas por tu negocio pagas por tu casa pagas por circular es gobierno privado indirecto necropolítico en este caso estamos en una tendencia más violenta que las otras dos y lo que hemos tenido en la vuelta de siglo es que la tendencia neautoritaria en la que se entrecruzan violencia económica anónima violencia política destructiva es la que se está abriendo paso durísimamente de manera preponderante en la economía mundial la configuración del capitalismo en Estados Unidos la promoción de una configuración crecientemente neautoritaria en Europa con el crecimiento de los partidos de ultraderecha que tienen programas abiertamente neonazis son la expresión contundente de lo que significa esa tendencia es mucho más que el uso reaccionario del derecho lo que en esa tendencia está en juego es mucho más que el uso reaccionario porque no es no es una reacción que lleva hacia algo que estaba atrás impidiendo avances no eso es peor porque está generando amenazas inéditas aquí incluso ya no hay solo un uso cínico del derecho que fomenta el traslado del centro de la violencia al mercado aquí hay un uso autoritario del derecho el ejemplo máximo de eso está en la discusión que hagan ven de manera correcta desarrolla recordando el debate de benjamin con carl smith al respecto de lo que significa la soberanía para carl smith la soberanía es el derecho de matar y entonces lo que está en estado de excepción entonces lo que lo que está benjamin discutiendo es que lo que está en juego en el estado de excepción se le intenta hacer legal lo que es ilegal hacer legal la violación de todas las leyes hacer legal una violencia que ya no solo es económico anónima sino que sobre esa para hacerla valer impone una violencia político-destructiva que no tiene reparo alguno en desplegarse crecientemente el estado de excepción cuando benjamin está hablando del estado de excepción es la regla se pueden crear dos lecturas una lectura creo que es la lectura superficial y es la de suponer que es un diagnóstico carente de actualidad apenas poco después de que benjamin escribe porque el nazismo es derrotado y entonces pareciera que era una expresión desencantada derivada de que fue finalmente él acorralado por las fuerzas nazis y tuvo que suicidarse para evitar ser él asesinado por la gestapo pero eso me parece una lectura equivocada si uno lee la discusión de benjamin sobre el estado de excepción en función de la ley general de la acumulación capitalista de Marx emerge una convergencia muy profunda lo que se puede ver es que lo que Marx está diciendo es que en la medida en que se desarrolla el poder tecnológico de la modernidad capitalista también crecen los poderes devastadores del capitalismo que lo que define a la modernidad capitalista es el entrecruzamiento esquizoide y cada vez más amenazante de progreso y devastación habrá devastación del proceso de reproducción social porque el progreso tecnológico está subsumido realmente a la lógica del poder capitalista de la dominación capitalista no es una modernidad al servicio del mejoramiento del mundo humano de la vida y leído en clave política o sea en clave benjamiana eso significaría que la tendencia de la modernidad capitalista podrá pasar por configuraciones liberales pero la tendencia lleva a estado de excepción esto es peor que el neoliberalismo si por eso entendemos capitalismo cínico a mí por eso es que esa formulación de que esto es la continuación del neoliberalismo no me gusta porque esto es peor esto es peor porque aquí lo que está emergiendo ya es una configuración neutralitaria cada vez más radical aquí ya sí se puede visibilizar la violencia político-destructiva ejercida por el Estado o por el capital privado y es muy amenazante lo que está en juego entonces ¿qué es lo que sigue? pues una vez que han llegado tan lejos en la subordinación global y una vez que lo que está en juego en la subordinación global de Estados Unidos sobre México tiene consecuencias directas para la disputa por la hegemonía mundial porque el control del petróleo en México el control del petróleo en Venezuela el control del petróleo en Irán tiene consecuencias directas para la disputa por la hegemonía mundial para una vez que se ve todo eso esto se puede ver que no van a soltar a menos que tuvieran una presión política enorme porque hubiera una clara inminencia de la explosión de una revuelta no van a soltar la tendencia lleva a estado de excepción intentaron aprobar la ley de seguridad nacional y eso está el ejecutivo de poderes para declarar estado de excepción no lo lograron pero ahí está ahí está el regalito ahí está entonces uno de los caminos a los que lleva la integración la integración de la subordinación global con el capital necropolítico se sale estado de excepción que es una manera de administrar la lucha de clases de realizar el derecho de matar al otro lado pues lleva a lo que Jalife ha señalado correctamente que es el peligro de balkanización si uno ve el mapa de los espacios de gobierno privado y directo que tienen instalados los cárteles pues uno de los que piensa México divide en tres si no se trata de estado de excepción pues uno puede dividir el país y garantizas este tipo de control ese riesgo está ahí no es casual que ya haya habido anuncios de grupos de poder en Monterrey o en Veracruz para plantear la independización ante México no hay que tomarse eso como la declaración de unos cuantos locos son proyectos de configuración del capitalismo que emergen de esta reconfiguración tan drástica antinacionalista que ha experimentado México en la vuelta de siglo si uno ve ahí las cosas entonces lo que uno puede percibir es que el capitalismo necropolítico ha llegado muy lejos ya pero puede aún ir más lejos la cosa la disyuntiva no está agotada en sus peligros entonces sí creo que lo del uso reaccionario del derecho es un punto de partida muy importante es muy positivo que se discutan esas cosas en la UNAM es muy positivo que estén conectando eso con la discusión sobre las estructuras de la disposición pero creo que avanzamos más duro cuando se va hacia el uso cínico del derecho y hacia el uso neautoritario del derecho y entonces ahí emerge el problema del estado de excepción y ahí se ve que fuerte es lo que está en juego Estados Unidos si las cosas siguen como van va a perder la disputa por la hegemonía mundial con China toda la geopolítica nuclear del siglo XXI está directamente conectada con esto de la subordinación global se trata de generar mediaciones estratégicas para garantizar persistir y apuntalar incluso su poder como hegemón y está muy por verse quién sabe si lo logre pero México se ha convertido en una pieza clave en ese ajedrez geoestratégico global entonces creo que si se ve desde ahí se le da una configuración pues muy contemporánea algo que está conectado también con el origen yo no hablo nada más de que la acumulación por disposición tenga que ver con la reproducción ampliada porque en el caso de la reproducción ampliada no hay desarrollo tecnológico para la acumulación originaria va en el inicio la acumulación originaria es una fase muy compleja porque abarca un proceso que incluye no sólo el surgimiento de la subsunción formal del trabajo por el capital no sólo la subsunción real de la cooperación por el capital no sólo la subsunción real de la manufacturada por el capital sino el nacimiento y la consolidación de la gran industria ahí es donde termina la acumulación original el capital no está originado porque su modernidad específicamente dicha está constituida históricamente epocalmente por eso va del largo siglo XVI a mediados del siglo XIX la acumulación originaria para lo occidental y cuando uno lo ve así creo que se puede visibilizar directamente que hay una desposesión de la tierra a las comunidades indígenas a las comunidades apaches una desposesión de la tierra a las comunidades campesinas que quedan lanzados a convertirse en fuerza de trabajo proletarizada que tiene que ir hacia las ciudades a veces mantiene estrategias civiles de reproducción son campesinos pero también son obreros oscilan entre una cosa y la otra y en las ciudades funcionan en los talleres capitalistas subsumidos realmente con la cooperación en la manufactura capitalista y luego claramente en las ciudades capitalistas se provee de fuerza de trabajo explotable en las ciudades a partir de la desposesión en el campo y se provee a los capitales que dominan el campo a partir de la desposesión de la tierra en el campo la articulación está desde el inicio pues que digo esto de que acumulación por desposesión es negación de acumulación pero de donde jamás fue así ni en la acumulación originaria y ahora menos se puede agregar se puede y se debe agregar que ahora lo que está en juego es un proceso de desarrollo tecnológico como clave estratégica para el apuntalamiento del poder capitalista contemporáneo y entonces lo que se podría ver es que la revolución informática golpea durísimo la revolución con la ingeniería genética golpea durísimo la revolución con la nanotecnología golpea durísimo y eso lleva a la desposesión de fuentes claves de recursos naturales hay que avanzar hacia la desposesión de las fuentes de recursos genéticos por eso es que golpean a las comunidades indígenas haciéndolas cambiarse de lugar se despliega una ofensiva durísima para la desposesión de tierras raras de nuevo tipo de materiales está por verse lo que va a pasar con el oro blanco pero pues el salar de Uyuni que es uno de los paraísos del planeta y no solo de América Latina pues vuelven a Bolivia un objeto clave de la ofensiva que va a traer la nueva revolución tecnológica porque el delitio depende un montón de materiales para la revolución tecnológica actual incluidas las baterías de los coches eléctricos está fuertísima la ofensiva en la apropiación de las fuentes de agua en México es muy claro y entonces la revolución tecnológica trae consigo una ofensiva de desposesión sobre bienes públicos y bienes comunes que no significa para nada negación de la explotación de pluralidad absoluta relativa y extraordinaria sino que se articula con las formas de desarrollo tecnológico que el capitalismo produce en el marco de la subordinación global porque México no produce su propio desarrollo tecnológico está inserto en los corredores transnacionales de la acumulación estadounidense pero son corredores que necesitan que así haya desposesión de los recursos naturales estratégicos del país y en ese contexto pues se puede ver que no que se complementan entre sí y no hay una oposición entre la desposesión de los bienes públicos la desposesión de los bienes comunes y la desposesión de los trabajos a la fuerza de trabajo todo eso se articula pero eso es el origen del concepto por eso es que cuando yo he visto esta polarización con Harvey lo que digo es bueno en todo caso eso convoca a una reconceptualización ciertamente esto que estoy diciendo no es lo que dice Harvey esto no lo deja Harvey claro en todo caso Harvey si pone el acento en la desposesión y desde ahí se puede prestar la confusión a que esto se opone a la acumulación en cuanto tal va pero el término convoca a un debate en el que en todo caso tiene que ser asumida la tarea de la reconceptualización para dar cuenta de que eso se articula en la realidad se articula no hay negación no hay la desposesión de lo público y lo común lo comunitario no niega la explotación todo se articula y se articula ahí empecé en función de una tendencia que lleva a la derrota de la renta natural por la victoria de la renta tecnológica en este escenario es donde creo que vale mucho la pena reconocer que lo que constituyen los retos del derecho en la vuelta del siglo son retos que tienen que serían identificados ante la crisis epocal del capitalismo publiqué este libro al final del año pasado el capital de Marx ante la crisis epocal del capitalismo y el último ensayo del libro es los retos del derecho ante la crisis epocal del capitalismo y estoy mostrando que si en efecto el derecho tiene que ser visto no solo en función del estado nacional sino en función de dos fuentes digamos una hacia arriba es el que llamo el protoestado global el capitalismo no ha construido un estado mundial tiene una estructura previa a él pero que está en su camino lo quien sabe si alguna vez lo consiga constituir el estado global porque eso exige una articulación entre estados que la misma confrontación en la disputa por la hegemonía mundial bloquea pero el protoestado global si existe el fondo monetario el banco mundial la uno más orden pos pos westphaliano dicen algunos si si es más el g7 ahí ya tienes el protoestado global y entonces si uno lo ve desde ahí pues uno puede ver que si muchas 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 contrarreformas ni siquiera solo cínicas sino autoritarias a las constituciones de muchos países pues se van haciendo en función de lo que lo que emerge del banco mundial la reforma la reforma energética pues posiblemente les quedan hasta nacionales la reforma fiscal posiblemente el banco mundial la laboral también o sea si claro se hacen arriba y por arriba aquí si en el norte si el protoestado global es la fuente de su diseño ahí hay algunos capitales privados nacionales que han salido muy beneficiados Slim Salinas mismo que participa en la ronda de control de las reservas energéticas de Pemex pero ha habido una recomposición muy drástica de la clase dominante mexicana muy drástica hacia abajo sin embargo también es muy importante ver las otras fuentes del derecho el derecho no nada más viene de esta fuente cínica o no autoritario este uso cínico o no autoritario del derecho en función de las tendencias más ofensivas de la acumulación capitalista en el siglo XXI no es lo único que está en juego si el uso racional del derecho a nivel nacional está rebasado por esto otro más bien como que también hay que ver allí las otras fuentes abajo de un derecho alternativo de un derecho contrahegemónico de un derecho incluso transcapitalista que se plantea trascender al capitalismo ahí hay varios retos de primer orden que me parece que vale la pena visibilizar y he insistido mucho por ejemplo en esto que se llama the right to food el derecho a la alimentación porque vivimos en la época en la cual la economía alimentaria mundial tiene la capacidad para darle comida al doble de la sociedad planetaria y sin embargo tenemos la peor hambre en la historia de la humanidad no de la modernidad nada más eso quiere decir que tenemos a la mano la posibilidad de ganar que toda la gente tenga derecho a comer sin tener que pasar por la mercantificación de la fuerza de trabajo lo que pasa es que hay una cultura de esclavos si a la sociedad se le pregunta si la educación tiene que ser gratuita todos dicen que sí si se les pregunta que la alimentación al menos básica tiene que ser gratuita dicen que no ¡órale! o sea que para morirse sí ese sí está el peligro esa sí es una cultura de esclavo pero para educarse es una cultura de esclavo cuando justo tenemos un potencial prometeico en la modernidad del siglo XXI porque la posibilidad de que todo el mundo pueda comer sin que tenga que ser mercancía fuerza de trabajo está a la mano cuando se empezó a discutir eso en México pensaban que era una exageración quien trajo esa discusión a México por primera vez creo que en América Latina fui yo que publiqué en el 98 el debate de Nelly Congor sobre esto sobre la sociedad universal que es la mercantificación en el 2005 lo extendió Pablo Llanes luego ya se estudió en Julio Volvín y Germán Novata ahora a la serie Damián y es muy claro ya México tiene una modificación en su constitución en la que se dice que el Estado tiene que garantizar la alimentación de la nación eso dice la constitución lo que hace el Estado pero aquí hay una ventana a un derecho del siglo XXI que tiene que ver con la desmercantificación de la fuerza de trabajo puede adquirir una forma liberal y entonces solo se desmercantifica lo básico para generar una compensación aquí es muy importante ver que la clase dominante mundial que se reúne en Davos está hablando del ingreso ciudadano porque ven que la robótica va a producir una tasa de desempleo casi insostenible esto lo que ellos dicen es tenemos muchos robots pero los robots no hacen compras en el mercado órale sí entonces están pensando en el ingreso ciudadano para hacer que la acumulación siga funcionando pero el derecho de la desmercantificación se puede pensar de manera transcapitalista como una ventana a procesos de reproducción social que hacen pedazos el mercado es un inicio de algo más grande uno dos por ejemplo la Constitución Boliviana hace esta articulación entre soberanía alimentaria y autogestión de las comunidades indígenas esto de que los movimientos autogestivos y los movimientos autogestivos no tienen que ir partidos sino juntos para construir otra forma de modernidad y de Estado esto es muy importante este planteamiento programático al menos está en la nueva Constitución Boliviana tres pues hay una discusión ineludible ya no hay manera de hacerse a un lado y decir que el problema de las armas nucleares es un problema de la metrópoli el siglo XXI enfrenta la necesidad de avanzar a la desnuclearización por todos lados la desnuclearización solo se va a conquistar si deja de ser solo el tratado de no proliferación nuclear el complemento del club nuclear que es los demás no se arman para que nosotros estemos bien armados tiene que tronar eso y para que tronen eso tiene que partirse del espíritu del tratado de Tercelolco porque México fue donde se firmó el pacto que hizo de América Latina la única región del mundo donde están prohibidas las armas nucleares lo que está violando Estados Unidos que ya ha puesto a circular su flota naval con armas nucleares en las aguas de América Latina pero el espíritu del tratado de Tercelolco es un espíritu que debería guiar la lucha por un derecho antinuclear del siglo XXI esto es muy importante para parar los gravísimos riesgos de tercera guerra mundial y de la geopolítica nuclear ahora cuando uno lo ve así también aparecen muchas otras cosas muy importantes como por ejemplo avanzar en algo mucho más que los acuerdos andres aunque los acuerdos andres son fundamentales hay estados en América Latina donde los territorios indígenas han tenido reconocimiento de su autonomía en Colombia los negros primero y luego los indígenas en Panamá los kunayala que tienen una extensísima extensión territorial donde generan formas de consejismo y autogobierno en Bolivia son todas las etnias es un estado plurinacional son todas ellas no es que les reconoció un fragmento de autogobierno todas intervienen en el autogobierno nacional claro es una disputa con los poderes de la acumulación capitalista muy compleja pero estos retos para crear un nuevo derecho están plasmados en la constitución boliviana y entonces tiene que ver con abrir formas de autogestión que abran camino al autogobierno nacional y son formas muy importantes para contrastar el despojo si hay que ver cómo es que el despojo formaliza la violencia no es sólo que le dan una administración a la correlación de fuerzas porque una vez que sabes que te pueden entambar si quieres protestar porque eso ya es legal porque ya te dijeron que si hay petróleo en tu parcela y te lo va a expropiar el Estado no hay ninguna ley que te pueda impedir tener que ser entonces si luego quieres protestar pues te pueden entambar esto paraliza la respuesta defensiva ciertamente pero y justificaría el ejercicio de la violencia política destructiva por parte del Estado para garantizar la desposesión si es cierto pero la cosa se vuelve peor cuando uno ve la tendencia al Estado de excepción entonces que si hubiera un movimiento nacional que no por una parcela sino por la posesión del petróleo y el gas como bien público esta podría ser la respuesta y contra eso sin embargo existen otras alternativas en el derecho que es muy importante y precisamente te interrumpo para comentarte que hay una pregunta que te hace Abraham Harib de nuevo dice si llegara López Obrador a la presidencia en 2018 ¿habría algún cambio en este proceso de desposesión por despojo? ¿realmente podría ser algo o es un proceso irreversible? no son mediaciones imprescindibles que hay que recorrer no se puede avanzar en la construcción de una alternativa sin pasar por la pasar por la mediación del Estado yo lo primero que digo es si no tenemos control del Estado Ayotzinapa se puede repetir al infinito México es el país además de eso porque es no hay castigos sobre el 68 no hay castigos sobre el 61 pues bienvenidos al fin del siglo ahí te va a Acteal ahí te va a Aguas Blancas son una cadena es un efecto dominó que no se para lo peor fue Ayotzinapa entonces la mediación del acceso al Estado es muy importante pero pues desafortunadamente hasta ahora lo que hemos tenido no da el ancho si López Obrador llegara pues bueno tendría un marco de acción que habría que intentar hacer valer que si era efectivo pero ahí no nada más depende de la correlación de fuerzas nacional además depende de la correlación de fuerzas morena en donde el mismo pone algunos límites importantes entonces en verdad yo creo que lo que necesitamos es generar un movimiento social nacional muy plural que articule la mayor cantidad de demandas legítimas en función de identificar las principales demandas que es lo que nos tiene redivididos en primer lugar que ha habido una bifurcación dramática del movimiento estadocéntrico y el movimiento autogestivo el movimiento estadocéntrico apuesta al poder arriba y sigue al pie abajo y el movimiento autogestivo pues es un movimiento legítimo pero con demandas locales que necesita articular las demandas nacionales para poder tener mayor proyección la articulación de esas dos necesidades bajo las formas que sean no disolviendo un movimiento en el otro lo que es imposible sino cierta forma de relación puede ser un punto de partida de algo mucho más grande que tiene que ver con que tenemos el reto de crear una fuerza plural capaz de desarrollar un proyecto de estado para empezar antinecropolítico para empezar que luche por la soberanía nacional contra la subordinación global y el primer reto que se mete ahí si es a ver la nacionalización del petróleo a ver la nacionalización del gas ese es el primer reto ahí es donde se mide el asunto porque ahí empieza si se va a poder o no hacer uso de la renta natural como fuente de la renta nacional antes no no ha insistido mucho en eso del uso del petróleo como palanca de salud nacional pero significa esto que estoy diciendo y eso exige una articulación del movimiento estadounidico con el movimiento autogestivo que habría que ver si está dispuesto o no a asumir pero una vez que el reto está ahora más allá de él pues eso sí es una necesidad de México entonces los marcos de acción están delimitados por la subordinación global pero la única manera de tronar eso es con una articulación de un movimiento plural muy fuerte si no hay una diferencia muy grande en la votación no van a ser eso no van a ser eso y en esta lucha no basta la lucha nacional todo el tiempo he estado insistiendo mucho en que sí necesitamos pensar en un nuevo tipo de alianzas norte-sur lo que se abrió en Estados Unidos con Barry Sanders yo creo que es algo que deberíamos buscar desarrollar los elementos autogestivos en América Latina porque ahí se abre un debate por una articulación no es muy importante hay una izquierda anticapitalista muy interesante en Estados Unidos con la que la izquierda latinoamericana anticapitalista tendría que aprender a dialogar crecientemente bueno pues muchas gracias por la invitación amigos me encantó venir muchísimas gracias Luis Arizmendi nos dejas aquí pensando muchísimo en torno a los retos que tiene el Estado mexicano en particular el derecho y entender estos procesos de desposesión de acumulación por desposesión que hemos vivido para hacer un buen diagnóstico y luego estos retos que nos estás planteando seguirlos repensando y plantear algunos caminos algunas alternativas que eso es también una tarea titánica pero ineludible pues muchas gracias a ustedes por su paciencia también